bueno listo buenas tardes para todos para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes quiero darle la bienvenida nuevamente al diplomado pedagogía de la actividad física y el deporte el día de hoy pues abordaremos el módulo número 2 que tiene que ver con toda la parte de recreación nuestra primera sesión abordaremos lo que son los antecedentes históricos del tiempo libre y la recreación entonces pues ya sin más y empezamos entonces pues como tal mi nombre es jonathan estén un dragón paez soy docente de la universidad inca de colombia soy profesional en cultura física deporte y recreación y magister en ciencias y tecnologías del deporte y la actividad física bueno igual no puede faltar de pronto un poquito de propaganda en cuanto a redes sociales me pueden encontrar como jon drago listo y pues listo no es más entonces pues como tal tenemos un contenido temático donde tenemos un objetivo como tal de de este módulo unas competencias una introducción ya a nuestro desarrollo temático unas conclusiones y unas referencias alusivas a toda nuestra temática el día de hoy como tal tenemos un objetivo que es proporcionar elementos metodológicos y didácticos necesarios para orientar el proceso de la enseñanza aprendizaje en el deporte la educación física la actividad física y la recreación como tal para para estos perfiles y todas estas personas que están totalmente interesadas en que la recreación puede proporcionar también un medio y una competencia bueno como tal las competencias identificar y conceptualizar el contexto de la recreación a través de la historia caracterizar el marco de la el marco conceptual de la recreación y definir las distintas manifestaciones que se dan en la recreación a través del tiempo define el contexto actual de la recreación y la recreación como un factor educativo y sociocultural y eso bueno tenemos una pequeña introducción y acá abordaremos pues la importancia de la recreación en el ámbito de la educación listo como se ha venido evidenciando y como por medio de la recreación se han podido consolidar muchas experiencias muchos aprendizajes a través de las diferentes culturas la sociedad ya llevando todo esto que la persona pues pueda tener un perfil más íntegro listo para manejar unos conocimientos y unos dominios tanto intelectuales físicos socio afectivos y pues esto con el fin de que todo vaya dirigido hacia lo humano de lo humano para lo humano listo entonces pues ya en el quehacer educativo y los avances que se han producido a lo largo de la historia con el desarrollo de la recreación han permitido lograr establecer conceptos más claros y pedagógicos para las ciudades modernas bien bueno entonces pues ya para dar inicio a nuestra parte central a nuestra nuestro desarrollo de la temática pues tenemos que hablar de los inicios de la recreación primero que todo pues aclarar algunos términos que es la recreación entonces pues el término de la recreación proviene del latín recreativo que significa restaurar o refrescar listo estamos hablando pues de las personas y de ahí la recreación que se considera parte esencial para poder mantener una buena salud tenemos que tener en cuenta que muchas veces las personas dentro de su mismo trabajo dentro de sus mismas costumbres utilizaban la recreación y para poder mantener como una como un sentido como una buena salud como poder dispersarse en algunas otras actividades entonces pues al no tener de pronto medios como juegos como momentos lúdicos pues ellos tenían sus mismas costumbres como un medio recreativo visto entonces pues de donde surge donde donde es el origen de esta recreación entonces pues ya desde los inicios de como tal de la humanidad sin cualquier tipo de actividad que era agradable para estas personas ya sean durante sus tiempos de ocio pues ellos mediante sus mismas actividades ellos utilizaban este tiempo como como algo recreativo para ellos entonces pues esos ratos de ocio entre sus actividades diarias los denominaban y los utilizaban como medio recreativo la recreación en la historia pues podemos ver desde muchas culturas y muchos tiempos en la antigüedad los primitivos ya utilizaban los ríos las montañas los campos como medios de recreación entonces acá las personas también utilizaban ya medios que ellos mismos habían inventado cosas que existían en el momento para ellos poder subsistir y de una u otra manera pues los utilizaban como un medio recreativo entonces estas mismas experiencias pues para ellos los generaban un gran valor y era algo placentero listo entonces pues esta recreación surge desde mucho tiempo atrás ya en las civilizaciones antiguas vamos a hablar un poquito de algunas culturas como se ven y como se podía evidenciar esta recreación en algunos tiempos entonces por ejemplo en civilizaciones antiguas ya cuando el hombre pues empieza a volverse también un poco más sedentario entonces el hombre ve la necesidad de empezar a incluir algunas actividades como el juego sí o algunas actividades de dispersión y estas actividades en algunas culturas pues también eran vistas como algo mágico como algo religioso acá podemos hablar exactamente más o menos de los mayas los aztecas los incas y algunas culturas en japón como por ejemplo los samuráis entonces ya ellos empezaban a emplear actividades cotidianas para poder recrearse como por ejemplo ir a cazar ir a pescar la misma reproducción de las personas o la misma reproducción pues era como a la vez también un medio que podía ser recreativo en algunas culturas evidenciamos que habían personas que se dedicaban como hacer pictogramas o imágenes si a detallar algunas esculturas algunos textos este tipo de cosas también se podían ver como algo recreativo en estas civilizaciones antiguas entonces pues de aquí podemos abordar en algunas culturas como en egipto si en egipto pues ellos tenían la ventaja de estar rodeados o tener un río muy muy extenso y muy cerca de ellos entonces pues está esta actividad y este tipo de cosas como por ejemplo hacer actividades a las orillas del río de las orillas del mar pues ya empezaban a generar una gran importancia dentro de la recreación acá en egipto pues ya podemos empezar a ver lo que eso es la gimnasia la lucha la halterofilia la casa la arquería la música la pintura y la danza si bien nosotros identificamos cada cultura de pronto desde culturas como roma egipto grecia quizás en algunos otros contextos pues todos tenían diferentes medios recreativos y a la vez que ellos iban como evolucionando dentro de su cultura pues también iban identificando qué tipo de pronto de costumbres pues para ellos les generaba como más diversión o lo podían ver también como es el medio recreativo listo entonces pues hay unas culturas más que otras que se destacan algunos 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 momentos y algunas otras actividades que otras por ejemplo en mesopotamia pues ya podemos ver ellos contemplaban dentro de sus actividades recreativas el boxeo la lucha la escultura los jardines si los zoológicos quizás como los invernaderos los parques perdón los como los jardines botánicos donde también ellos podían cultivar y tener variedad de plantas entonces pues ellos ya empezaban a mezclar toda su cultura y empezaban a identificar un tipo de actividad llevaba más hacia el deporte listo entonces a pesar de que para ellos era algo recreativo algo que los podía sacar como de ese momento de la vida del ámbito donde sólo se veía de pronto quizás trabajar o buscar como el sustento en cuanto a las necesidades pues ellos ya empezaban a identificar algunas actividades como más parte de recreación entonces ya llevándolo más hacia la competencia entonces ya podemos empezar a ver la evolución en cuanto al deporte en grecia pues ya florece plenamente el ocio entonces acá tenemos que tener en cuenta que hay como una clase social un poco más alta había unos nobles habían unos quizás unos reyes de pronto algunos de pronto en cada cultura como se diferenciaban como este tipo de orden jerárquico en cuanto a su comunidad si entonces algunos pues podían tener más ratos de ocio que otros y pues se podían dedicarse plenamente a esas actividades porque en muchas culturas también el deporte pues sólo era practicado por por personas o comunidades de como de la como de la nobleza como de la parte jerárquica más alta dentro de esa comunidad y pues esto ya pues va encaminado también hacia algunas actividades que se fueron desarrollando con el tiempo también pues podemos identificar y ver cómo empieza a aparecer el teatro la poesía las obras como las obras de teatro si de alguna u otra manera los reyes o las familias que podían tener mucho más dinero en estos tiempos tenían como sus como sus empleados por así decirlo donde ellos eran como las personas que tenían que generar un tipo de actividades que a ellos les generará como esa esa diversión como esa recreación entonces empiezan a aparecer como estas obras de teatro como quizás como tipos de de malabares tipo de competencias entonces pues acá ya se exalta un poco más también esa figura humana dentro del dentro de las actividades recreativas porque ya empiezan a ver que también se puede generar mucha competencia listo entonces se empieza a exaltar esa figura humana de esa figura del cuerpo dentro de las diferentes actividades que se empiezan también a generar en cuanto a la competencia anal y en cuanto a algunas quizás deportes como batallas luchas y carreras sí entonces podemos ver cómo empieza a evolucionar todo esto de la recreación como empieza a formarse parte importante de la del diario de las personas ya en roma pues esta recreación empieza a reflejarse en juegos en festivales conmemoraciones que hacían a los dioses entonces por medio de estas competencias que también alababan a los dioses dentro de sus mismos costumbres pues empezaron a construir también muchos sitios diferentes lugares donde se puedan llegar o se podían desarrollar estas actividades recreativas entonces ya empiezan a aparecer coliseos empiezan a aparecer de pronto algunos sitios relacionados como hacia los circos donde toda esta gente va a recrearse a tener como ese rato de esparcimiento a salir de de sus actividades diarias de tener este tiempo de ocio y dedicarlo más hacia hacia la recreación entonces acá también vemos como dentro de roma también la figura del cuerpo humano empieza a reflejar ese espectáculo sí entonces aparecen los gladiadores las carreras las luchas de los gladiadores y bueno pues ya un poco avanzando un poco más pues dentro de la edad media pues de pronto quizás todo esto lo podemos relacionar en cuanto a todo ese tipo de series de películas mucho cine que hay ahorita hoy en día que dentro de la actualidad pues se refleja como todas estas culturas y todo este tipo de costumbres y actividades recreativas que se hacían en los tiempos antiguos ya para la edad media pues todos estos torneos estas justas y todo ese tipo de competencias que se empiezan a realizar para el mismo entretenimiento de todas las personas y de los mismos reyes o de los mismos emperadores del momento bueno durante la época del renacimiento pues la recreación toma un papel muy importante ya que pues en esta época la humanidad empieza a practicar como tal los deportes todas estas actividades recreativas entonces aparecen los deportes las danzas el teatro de la escultura la ópera listo y pues estas actividades no solamente empiezan a ser parte para la recreación sino también empiezan a ser parte del crecimiento de la persona si entonces acá aparte de ser ya un medio recreativo la persona empieza a enfocarse y a dedicarse a este rol los deportistas se dedican a ser deportistas quizás las personas que les gustaba cantar o actuar pues empiezan a dedicarse de esto y empezamos a verlo como una profesión ya como como tal la persona a dedicarse a esto bueno ya como para ir de pronto resumiendo llevando un poco más es la actualidad pues digamos que aparece como esta época colonial donde todas estas actividades recreativas danzas competencias deportes pues empiezan a aparecer también diferentes tipos de juegos entonces ya tenemos como esas actividades deportivas de competencias actividades de recreación ese tipo de juegos todo esto que yo empiezo a utilizar dentro de mi tiempo libre diferentes actividades que ya empiezan a realizarse entonces ya ya tenemos que empezar a definir y identificar todos estos diferentes tipos de actividades que igualmente hacen parte como tal de la recreación surgen de lo que fue la recreación listo entonces pues ya en la recreación en la actualidad pues podemos ver que mediante sucesos históricos por ejemplo el descubrimiento de américa se empiezan a relacionar diferentes culturas entonces se empiezan a entrelazar todo este tipo de costumbres todo este tipo de actividades empezamos a ver cómo se desarrollan muchas competencias y muchas actividades de otras culturas llevándolas hacia otras listo entonces podemos ver ya esta diversidad en cuanto a todas las actividades recreativas y deportivas que hay en los diferentes países en los diferentes continentes y bueno ya como para finalizar un poco ya en la actualidad pues la recreación como tal empieza a ser parte de lo que son como los planes o la estructura deportiva de los diferentes países dentro de los diferentes gobiernos entonces aparece una definición por parte de las naciones unidas donde declara en 1980 que para el hombre después de la nutrición la salud y la educación la vivienda el trabajo y la seguridad social la recreación debe considerarse como una necesidad básica y fundamental para su desarrollo entonces acá lo podemos entender que esto ya empieza a ser un derecho fundamental de la persona si es la recreación como tal debe ser sí o sí para todos llevándolo hacia el contexto acá de nuestro país entonces es el gobierno mediante la ley del deporte mediante el sistema nacional del deporte pues ellos crean diferentes organismos si diferentes instituciones para llevarlas hacia la cultura sea la recreación el deporte pues esto que ya ahorita en la actualidad pues debido a tantos avances tecnológicos a diferentes estilos de vida las personas se han vuelto demasiado sedentarias esto pues viendo lo identificado desde los niños hasta un adulto mayor vemos que hay de pronto demasiado sedentarismo que también conduce hacia otras a tener tendencia a desarrollar de pronto quizás algún tipo de enfermedades o que de pronto ya el deporte y la recreación no se vea como esa actividad placentera esa diversidad de diversión si entonces las personas esos estilos de vida pues han cambiado bastante entonces pues para esto que el gobierno las alcaldías distritales los alcaldes municipales los diferentes departamentos pues empiezan a crear organismos institutos que se van a encargar como tal de la recreación el deporte entonces tenemos acá en la actualidad por ejemplo el líder de si el instituto distrital de recreación y deporte con sus planes fundamentales y para poder desarrollar que que toda la recreación y el deporte y todas estas actividades de esparcimiento para el aprovechamiento del tiempo libre pues lleguen a todo el tipo de población a todas las diferentes sociedades entonces esto ya empieza a trascender a lo largo de todo el tiempo entonces podemos identificar como como la recreación ha sido esa esa importancia dentro del desarrollo de la cultura de la humanidad de la sociedad sí entonces pues ya en algunos otros países pues todo este tipo de organizaciones y este tipo de instituciones pues empiezan a crear esos planes estratégicos para poder generar más recreación más deporte más sitios de cultura más como estilos de día mucho mejor más saludables que puedan permitir que todo este tipo de problemáticas se solucionen un poco listo entonces pues esto es como un poco del abordaje como del concepto y las manifestaciones en cuanto a la recreación que podemos tener en este momento y bueno pues ya para finalizar tenemos algunas conclusiones pues la recreación como tal si el desarrollo profesional debe conducir a la construcción del conocimiento para la conciencia humana la recreación posibilita la libertad de emociones en los diferentes contextos creando experiencias y aprendizajes y fomentar las prácticas y las experiencias recreativas generan a las personas cuestionarse sobre su actuar pensar y hacer y bueno esto ha sido como todo por él por esta sesión de este segundo módulo listo ya los esperar entonces para seguir abordando ya otra temática y poder tener mucha más claridad en cuanto a lo que es la pedagogía como tal y en de la actividad física y el deporte esto es algunas referencias listo y bien